Esto no se puede usar mas tarde. Esta es una cosa. Y ya que nos vamos a ir al Discord. Estamos en el Discord, o se va a oír doble. No se, yo encargo el Discord. Pulsar para bloquear. No, no se, no se. Si no haremos un enemigo, todos serán bien en el mundo. No, porque te silencia a ti... En el juego. Es verdad, es verdad. Necesito silenciar la peña. No, porque si me silencia en el juego, para que quiero yo... Ah, el Jakku, claro. Un micro abierto, no, presiona para hablar, un micro abierto de momento, hasta que descubra, ya se ve, esta escuchando, se ve que se mueve mi personaje, vale Hay que dormir un poquito más, por favor Ahora silencio a tu medusa, y ahora que no tiene, no, vale, si, hola Ve tío, a mi es que me va peor, en ventana voy, que va, que va, paso de ventana Yo también, tampoco es que tenga mucho ahora aquí, pero ya tú sabes Pantalla completa, vale, escúchame, como has hecho, audio, habilitar chat de voz Si, ya está, y micro abierto, y a ti te silencio yo Volumen de chat de voz Esto que hace, el uno tira, ve, un topetazo El do es, ¿qué es el do? Ah, el do creo que me da como velocidad Y este es el torbillo este, tope guapo, ve Ahora tiene un pequeño doña, a ti ¿Dónde está, jacu de mierda? Aquí, ya he partido yo, más mi cucuclán ¿Quién entró, we? Buenas ¿Quién entró, we? Ese tía Bueno, eso es el tía Uno es familia, uno es Raimbo Pues soy tía No, aún nos envía el nudo, el correspondiente A ti no, pero... A la vez ¿Por qué estás esperando, niño? ¿Me oye, giro? No me atrevería nunca, ya Ay, coño Le tengo que dar al left Oye, he probado a hacer directo en Twitch Con el Raimbo me va fatal 7, 20, 60 Sí, a 7, 20, 60 Bueno, he probado todas las combinaciones posibles 30, 60, 1080 Y no, ¿no? A ver, Joan dice que se ve bien y tal, pero ya, yo creo que no Es que te va a decir ¿Me oye, giro? Toca cambio de PC No hace falta Giro, oyes al PUA ¿Habla tú, PUA? Hablo, 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 hablo No veo que se mueva el micro ¿Habla? Me pasa todo en los mismos juegos Sí, 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 te escucho Ah, vale, vale, joder, vale, vale Guay, guay, guay Me pasa igual Pero, y lo hago por el, por el, bueno, lo he puesto por el Shadow Voy por el OBS ¿Puedo de dos raides? Prueba por el OBS que a lo mejor te consume un poco menos Y que tire de gráfica Con el embanko Ah, o sea, ¿es mejor por el OBS? No, ni mejor ni peor, es cuestión de probar porque Muchas veces las cosas son así A la verga Vamos defensivo un ratito, ¿no? ¿o qué? Sí, guarda tú ya con el, tú tres para farmear Porque si no vamos a andar a PUP Vale, vale, vale Ah, vale, mira, aquí Sí, sí, bueno La primera en la frente Me la ha llegado El tren mío para, para quitar los minos No, no, limpiar los minos Sí Espérate, tío, me voy a cambiar otra vez en el audio Ya está, ya tengo el micrófono siempre abierto Ya Como el culo Vale, vaqueo Que me he quedado en corto de vida Venga, sí Vaquea, no van a entrar, no van a entrar No se atreven, ¿no? ¿Qué se pone? ¿Capturar juego o ventana? Capturar juego Si no, no te funciona Hay juegos que no los pillas bien capturando juego ¿Por qué? Le tienes que dar captura a ventana Que tampoco podemos hacer otra cosa Esperaros a que se la jueguen un poco Claro Les engancho con mi uno Y entonces ahí el Jaku tira la ulti Y uno muere fijo Venga, ok, ok, ok Vale, y tú uno es Tunea, entiendo, ¿no? Mi uno les cojo y los voy trayendo poco a poco Y no pueden hacer nada Mira, derecha, cuidado, ¿eh? Sí, están hablando como silenciado Bien gastada esa ulti para nada Me cago en la que parió Si la había enganchado, tío Venga, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Vámonos, vámonos, vámonos Bien Hostia, ahí los Zomber, cabrón Vaya KS ¿Con qué me la he llevado? Vale, vale Voy, voy, voy Uy, cabrón Mierda, me la he comido, tío Bueno, no importa, no importa Jaku, para atrás, para atrás Poquito a poco Mientras me maten a mí No me moráis vosotros Vale, eh... No sé con qué me llevo la kill Con el daño del 2 Igual que va haciendo daño con el tiempo Sí La has matado de vieja, como digo yo Lo matando poco a poco Jaku, vete para atrás y te haces el blue Otro día No, hombre, es para ti el blue, cojones A mí me da igual Voy a baquear, que no hay nadie, ¿vale? Y recupero mana y compro Oye, pero... Pero, ¿y qué tengo que cambiar aquí? Los números Yo que tengo en la pantalla que pone a la 41 Sí, pero lo de... Salida, eso del virate Y todo eso, ¿cómo está? Cosa que no he leído, es como de costumbre No me acuerdo si era Cuanto más mana máximo tenga Yo es que no entiendo cómo va eso, el blue Eso se lo he explicado yo ya antes, tío Si le das al al, te sale la flecha Coloca la flecha debajo de la cara Y te dice la pasiva que tiene tu personaje ¿Me da gana? Joder, pero él también lo está mirando Lo mira con la cara que le he visto antes Y tú, maldita, que no quieres jugar con mancos Ah, vale, tengo que tener mucha mana Que me incrementa No se trata de eso El mana máximo me incrementa los daños Eso es Uy, mira a Osiris Osiris que está en el mana nuestro ¿O qué? Míralo, aquí está Osiris Sí, he escuchado el 1, creo Sí Mierda, me ha muteado Vale, vaquea si quiere Claro, vaquea si quiere Que está por aquí aguantando siempre Uy, mi historia, coño Queda el Loki por detrás Uff, no me mata, ¿eh? ¿Me he metido a jugar o no? Venga Por supuesto Me mata la otra, tío Eso de que no te mata Sí, eso ha brillado el Loki Pero la otra me engancha Como que ocupo media pantalla suya Darme unas baterías Estamos jugando a Fornite Pero evidentemente prefiero disparar armas de verdad Lo bueno es que solo me está matando a mí Que tampoco Hombre, sí Dentro de lo malo Tantita puta Tengo la suerte que tengan una Enox Que me va a cortar del 1 todo el rato Con su 2 Bueno, vamos a intentar Yo no entiendo lo que has dicho Prever eso Mira Que su 2 Su 2 Este que pone en el suelo Si te da, hace silencia Entonces yo Cuando los enganche con mi 1 Me va a silenciar Y me va a quitar el enganche Un vorticeito raro que pone Cuidado, cuidado, cuidado Me la ha quitado, tío Y me ha cortado el 1 todo el rato Qué pesada, tío Yo no tengo ulti Ni tengo nada, tío Me voy a poner por medio Es lo más que puedo hacer Ponerme por medio Bueno, este muere, ¿eh? Están haciendo un focus Que fricas Se muere, se muere Yaku, para atrás Yaku, para atrás Es que Nox, por ejemplo No, no Sé lo que hace Nox O sea La pava quita mucha vida, ¿eh? No, no Lo que pasa es que La quita a los suaves, ¿sabes? Parece que no te va a quitar tanta vida Joder Coño Que le doy a la U en vez de la B, tío Ya voy en tanto No sé por qué me está haciendo Y leo Qué coño hace el 2 Loki se me Se me Va a intentar tirárselo aquí, ¿eh? A mí Está por aquí Está quieto Sí, sí A ver Si lo puedes traer Le tiro la ulti Y está muerto Lo tengo, lo tengo Muerto ¡No! Vale, muy buena Muy buena, Giro Muy buena Uff Madre mía No, tío ¿Vas a recordar el vídeo ese? ¿Cuál es el vídeo por eso? Sí, hombre No Yo no lo he hecho Venga, ya Es que pasa a mi primo Que no hace mucho me lo pide ese y yo Tú lo tentas por ahí, tío Ah, el que pasó tu primo dice tú Ah, vale, vale Caga, caga, caga O que estáis O que estáis pasándolo Para después ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Estoy con torres ¿No podéis entrar vosotros? No, que me están matando Creo que sí Nos han matado Nos han matado Bueno Y se pasa este paso En circunstancias Es pregunto ¿Se está comprando este pavo? Con la voz genérica De Grafical de Audio Latino No lleva nada de penra Ya no se aguanta un huevo De los siris Sí, sí, tío De los siris Es durete Esco, le pasa como igual que a Belona ¿Velona la cabrona, tío? ¿A poco que lleve? Tienes el tío de la mierda, ¿no? De los muertos Aquí la mitad son El tío de los muertos Estoy entrando al juego, ¿eh, Mati? Cuando acabes Y ya te invitas Ah, espera Está cargando esto Tú, 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 juegas ¡Alzardo, alzardo, alzardo! Vale Dale a A ser genio Lulú nada, ¿no? Pesada, tío Eh, tengo ulti Me la juego Vale, buena, Jack Mira, 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 mira Ahí lo tiene Yo no tengo nada más Con la alta ulti ¡Puyo puta! ¡Puyo puta! Va Loki, va Loki Cuidado, cuidado, cuidado Va Loki, va Loki, va Loki Y está loco, tío Lo Loki se está loco Lo Loki Sin... Es Loki la colina Mira lo mío ¿Qué es lo que tiene, eh? Pendejo Buen tío, pero nerfando ¿Es Loki pa' cuándo? Tío, se ha quedado abajo el mapa, ahí Vale, pues vamos pa' atrás, Jaku Que nos van a aparecer los otros Ahí está Loki Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, no llego Buena, joder Venga, bien Y lo mata al Jaku, cabrón ¿Sí? No, que robo Te hemos armado entre los dos y te dan la guila tía, eh Sí, porque me voy a poner el torbellino Por si entraba a mí 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 La velocidad del duento Está ahí la nox todavía, eh Sí En siete tengo ulti, eh Ah, no le he dado ¿Estás, está ruteada? Sí Va ulti, va ulti, va ulti No, se ha tirado el inmune, tío Y te da Loki, está por aquí ¿Verdad? Loki se va a tirar A nadie Camping No vas Falta o de ahí, ¿no? Voy a hacerme el red, eh A ver si Sí, con que me tires un Te quedo un toque de los hielos y te toco la nox Están aquí, están aquí He visto el tiempo de izquierdo, eh, el mapa Asegura la zona Me tengo que ponerme a sacar siempre para recibir los juguetes Pues mejor Tope guay Míralo, tío Siempre hace lo mismo el cabrón Van dos veces que se me escapa cuando me voy a... Cuidado con Nox que está también por aquí dando por culo Es que encima te ha tirado el Loki una última innecesaria porque estabas muerto ya solo con los hielos Mejor que a nosotros Ya no te hubo Una serpiente, un cangrejo Mira, mira, mira Venga, venga, tío, entra, Greta Está, 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 perfecto Ahora entra tú, Medusa Uy, Medusa Qué asco me da esa pavada ¡Aaah, tío! Este es el mapa nuevo Y está a tope de ida, eh Estoy jugando full mapado Mejor Oyes Sí, sí, tío Me apetece, de hecho, al fin, al cabo, te acabas acostumbrando Toma, Jaco Sí, por eso estoy jugando Mirala Se me ha vuelto ahí Habéis encontrado, ¿no? Sí Debería de fuzear desde arriba Me dio de pegarle una fuzeada desde arriba Lo más seguro es que nos de con la habilidad Qué importante Vamos a ver Bien Eh, eso estaba esperando Eh, cuidado con Loki, eh Cuidado con Loki Loki, a estas alturas ya Como me coja a mí Lo tiene a la izquierda Un ataque Lo tiene, digo, sí Toma, jorpe Antes de entrar Ahí va El Loki en ley Tatiya Y el Jakob va a guansotear Claro, claro, tío Es el problema En cuanto tire la ulti Sí Bueno, yo salto así Y ya está Sí Vale Ahora que está la cosa un poco tranquila Vaqueo, ¿eh? Sí, sí Vale, vete Pierdo experiencia, tío Pero es que tengo mucho dinero ¿No? Pues cómprame algo Date algo De un que vení Bueno Ah, mira, espérate Voy a hacer una cosa Me voy a llevar un Un guard, ¿no? ¿World guard? Y lo colocamos en jungla, tío No sé si pillarme De segunda reliquia Unas bits Para el Anox Hombre, sí Es la que te está punteando Realmente Cuidado que está la gente Por la izquierda, ¿eh? Vale Y si me pillo un blink Para pillarlos Para sorprenderles Ya están, aquí ven Tómate, ahí va a ser Hold down Muy bien Muy bien De mi equipo Abre un blink ¡Dios! ¡Sedulf! No entiendo el red No, lo Guardé o jungla No hay 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 Bien Porque es que Nox Es que es complicado, Yaku Con su 3 se mete en el cuerpo de los compañeros Sí ¿Cuánto sale hace daño? Le iba a saber y tenía que sacar Pero se ha metido en el cuerpo de los iris Y se lo ha comido solo los iris ¿Qué? Uy, da Harper por ahí Están aquí, eh En el cuerpo de la ardiente Tiene que ser mucha gente Hay un escudo puesto ahí En la puerta Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Eso está bien para baquear y así O con los TPs Claro Cuando mi compañero está a punto de baquear Te metes en su cuerpo Te lleva a base O cuando se teletransportan y así ¿Dónde Harper? Sí, tío Ese último que han matado Estaba ahí hasta que con él, tío Es que estaba tumbado Y no sabía que estaba vivo Míralo Osiris, jungla Osiris, no lo entiendo, tío Nada más que has atacado por la jungla El pedazo de mierda Que entiendo ¿Por qué, no? Porque un pedazo de mierda Yo voy por el naranja Voy por el azul No se irán a hacer O sea, no pretenderán hacerse el Mira, mira, mira Han iniciado Pues van a comer miedo Perdón, que estaba probando lo de lo best Lo he enganchado Mucho mejor me va con el OBS Vas a hacer stream entonces, guay Voy a probarlo, a ver Mira, Loki, mira, Loki con media vida No tienes miedo, Loki No has dicho, Lulu Mira, mira, mira Yo no he podido verlo No, otra vez te me has ido Pedazo de perra Loki es un clase map a usted, eh ¿Por qué no los podías ver? Mira, mira, me ha cogido a mí Me ha cogido a mí Uf, qué buena La llevo con el 2 Sí, sí, qué buena, tío Vale, le corto el Bacalanox Vale, vale Hemos salido a ir osos de esa Va a tener el 3 antes Vale, esta torre tiene que caer aquí Cae, 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 cae Sin problema No se siente, ha cogido, qué buen No es así ¡Foot! Hostia, que susto me ha dado No sé quién ha matado el Vale, vale, vámonos Te voy a venir el Loki Tampoco me acojo, ¿no? Una pregunta Si solo matamos De los campamentos ¿Si solo matamos al más grande? ¿Nos da el orbe? Sí, claro Claro Sí, pero De hecho De hecho, vamos, vamos, vamos Te lo digo por hacerse hablar suyo, matamos al grande, le quitamos los B y los demos a los dos pequeños. Me salgo, ¿eh? Sí, sí. Hostia, pero se pueden quedar para arriba. Están aquí, cuidado, cuidado al último toque, ¿eh? Tío, para arriba, estoy yo. Motti, sí, estaba tumbado en el suelo pensando ya que... No tengo ulti, ¿eh? Como te vayas, Loki. Me va, me va. Un segundo... Hostia, hostia, hostia. Me faltaba un segundo para tenerlo. No me cargas, buenísima. Pírate, pírate, pírate. No, Harpe, yo estoy aquí arriba, tranquilo. No, Harpe, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar. Uff. Bueno, voy a echarlo de ahí, sal de ahí. Pesado. ¿Vas a echarte? Un piti. Nada, pesado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ha muerto el pu... Sí, es verdad, que ha caído. Ha muerto, le he reído de vuelta a morir. No, pero está bien, ¿eh? Porque además nos hemos llevado al Fire, que está el Fenix ahora, que no... Sí, sí, o sea, lo importante de esa team fight era... Que no nos quitasen el Gigante. Tu sueles jugar support, Hero, o en realidad las has pillado ahora? No, yo juego de todo, me da igual. No. ¿Qué coño? Se ha metido en la torre. Eh... No. Ha matado, ha matado la torre y se ha ido. La Nox. Se ha tanqueado la torre mientras me mataba, ¿sabes? No, no. Se ha metido a la torre. La única peligrosa es la Nox. Aquí está el 15 ya. Sí. Aquí te tengo un par de niveles. Ahí hay un agujero, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde, dónde? Voy para allá, voy para allá. Tengo puesto abajo un cepo. Mierda, se lo ha echado. Mira la fruta. Tengo que ir a la torre. Es lo que está en mitad de día, o sí. Eh... Te tiro la ulti... No, te escapas bien, ¿no? No, 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 te lo digo. ¿Puedes apensarte tú, Buakur? Claro, tú en la jungla, creo. Eh, vaya a santo de mierda. Mira, mira, mira por detrás, esta muere, si, y tanto, mira, 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 ahí está, yo también muero, no, Loki, me cago en tu puta madre, lo matamos, si, 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 Odin viene por la gata espalda, a por vida, Odin me extraña que venga, también te lo digo, Pero bueno, si, si, el primo, todo empieza el polo, lo mismo, luchas ¿eh? Mira, Mira 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 oh Veintiún segundos, hasta que sale el primero, nada, nada, no hay problema ninguno, esto por lo menos el fénix, vamos a intentar el fénix, ha estado bien, estado bien, ves dándole, tanque. Si, no te preocupes, puedo aguantarlo un poco. Ya sale o no, ya sale Loki. Vamos a intentar cruzar en algún lado. Me avisa si te tiro un tirón que sea una vez mi ulti, ¿vale? Ah, para saber, vale, sí, sí. Hala. Sí, está bien. Hazte el mana ya, pues si quiere. De eso no me había dado cuenta, pero es interesante utilizarlo a la vez. A ver, yo la utilizo y cuando estén en el dolor lo pones tú si quieres. Espera, si vengan. Sí, cuidado. Yo diría que están arriba. Sois dos, ¿eh? Pero yo no he encontrado. Eres uno. Vale, aquí calentito bajo Fenix. Soy uno con el medio. Además tienen que estar mosqueadísimos ahora. No, tened cuidado. Ahora solo tenemos que pusear con los minions de fuego. Claro, claro. O sea, es que esto hemos mosqueado un montón, tío. Cuando te haces una... Mira, engancho a la Nox, ¿sie preparado? Cuidado, cuidado. Espera, 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 espera. Bueno, vale, vale. No, vale, vale. Lo usa de escudo, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No sé por qué me habían pensado que el Loki estaba muerto, tío. Están los tres heroes, eh. Tampoco deberían... Mátala, mátala, mátala. Están en tanto caos que... Uy, en las escuelas. Tira. Buenísima. Se me tira a mí, se me tira a mí. Se me tira a mí seguro, vaya. No se te va a tirar, no se te va a tirar. No. Si tiras me mueres. Ah, y los dos por vida. Vale, voy a dar uno. 35 segundos, ya que sale el primero. Ok, lo único que pasa es ver cómo pierde. Está aplaudiendo, eh. 25 segundos. No me da tiempo ni llegar. Emoti, cuando puedas, tirame una otra vez. Espérate que no se recupera. Ni que, ni que, ni que. ¿Me haces el Harpe? ¡Ay! Tiro a Harpe. Soy todo bueno, niño. Ya ves. Tira a mí estadística. Nada, habéis visto... Te voy a dar guía. Hombre. Ya me saco la maestría. Un saludo. Um, no. Un saludo. Y a la ventaja. Ya me saco la maestría. Un saludo.